Por favor, queremos agua. Es la solicitud pública que realizan los moradores de dos barrios en la zona sur de Pasaje, cansados de la falta de atención por parte de las autoridades. Por más de 14 años han vivido sin agua potable con frecuencia en los grifos o cisternas de sus hogares. El problema es que vivimos aproximadamente 14 años y no tenemos agua. Incluso se están pagando puntualmente los pagos al agua, todo está al día, todo pagamos, pero no nos solucionan el problema. Aquí el agua potable casi no hay, todo el tiempo que vivimos por aquí padecemos bastante agua potable. Hace aproximadamente unos cuatro años atrás pusieron una red de agua potable, sí tuvimos agua, por alrededor de unos tres a cuatro meses. Después de eso, el agua ha desaparecido de la red pública. Nosotros no tenemos agua, entonces no sabemos precisamente cuál es el problema. El malestar y lo que impulsó a los moradores a denunciar y solicitar de manera pública atención es porque desde hace varias semanas han solicitado en las oficinas de Agua Paz atención y no ha llegado respuesta, situación que provoca gastos adicionales en las familias de la urbanización de interés social Ailín y Jesús de Nazaret, pues los vecinos dicen pagar mes a mes sus planillas de agua potable sin recibir el servicio. Y a ellos se suma que han pagado a empresas privadas para que fabriquen pozos subterráneos o se movilizan a cargar agua desde otros sectores. Yo voy a pedir agua, vive una hija mía por Nuevos Horizontes, a veces voy a ver agua ahí o por acá por el primero de noviembre, por ahí vive una cuñada también, de por ahí traemos agua. Pedimos de una manera muy urgente que nos ayuden solucionando el problema de agua ya que nosotros pagamos nuestros servicios y en segundo lugar necesitamos el agua, es lo principal para la salud y para todo. Ahorita estamos, hicimos una punta vicina y de ahí estamos ahorita cogiendo agua. Es un llamado a los de Agua Paz para que a ver si se acuerdan por acá también que estamos padeciendo ya de este problema hace años. Ante lo denunciado, el jefe del área potable de la empresa pública Agua Paz, ingeniero Yamil Panamá, alegó que desde hace un mes conocen del problema y que desde hoy han intervenido en el servicio básico para solucionar el inconveniente. Hace un mes atrás llegó esta novedad en la ciudadela Ailín y Jesús de Nazaret. Diez atrás habíamos enviado a nuestro personal operativo a que haga constancia del hecho. Vamos a hacer ciertos ajustes, ciertas maniobras en ciertas válvulas que conducen el agua hasta esta zona de pasaje. Vamos a ver con las maniobras de válvulas de acueductos de más distantes para que el fluido llegue hasta esta zona. Según el funcionario público, el servicio básico para estas familias regresará de manera regular en los próximos días, luego de eliminar el aire en las tuberías de la zona. Gracias por ver el video.